Esta es mi nueva casa y me quiero mudar aquí con mi novia Ari Se que somos muy pequeños pero nos conocemos desde hace mucho tiempo Además somos novios No se si Ari va a aceptar mudarse aquí conmigo Pero lo que si que tengo claro es que Arta me va a matar Y por toda la casa hay 3 peluches Y si Ari encuentra los 3 peluches Tendrá la sorpresa más grande de su vida Mirad lo que es Y si gasté una sorpresa para vosotros Y es ¡Horra el poquito! ¡Qué chulo! Lo siento Abril pero Ari Esto es tu nuevo teléfono A ver, ¿sabes con quien sea ella y a mi no? No, no, no Tranquilo Que no vamos a ir detrás tuyo Abril Que de momento no eres una reina Se ha picado ¡Lo tenado Ari! ¡Ari! ¡Ari! Buah, no me lo esperaba, te lo juro en plan Es que no se ha sido muy de golpe y... ¡Ay, muchas gracias! ¡De nada! Pues corre, venga a configurarlo, corre, corre ¡Corre, corre! Abril se ha picado Se ha picado muchísimo Pero bueno, al menos Ari está feliz y eso es lo que cuenta Y es que en esta super habitación va a tener Ari aquí otro peluche Pero este peluche es diferente a todos Porque dentro de este sobre tiene un papel Y en este papel pone Princesa ¿Quieres mudarte conmigo? ¿Sí o no? En el final del vídeo le voy a proponer a Ari mudarse aquí a solas conmigo Así que suscribiros al canal y sobre todo quedarnos hasta el final del vídeo Y yo me voy a la Máximo House Y por supuesto, tengo mayordomo las 24 horas ¡Mayordomo! ¡Sí! ¡Señorito! ¡Las chuches con agua! Un vaso Pero si lo haces todo vacío Bueno, pues son pequeños gajes del oficio, señorito Es que, bueno, mi mayordomo es un poco torpe Bueno, ahora llévame a la Máximo House a ir a buscar a Ari Sí, pues si me aguanta, venga ¿Vamos a aguantar yo? Ay, no, perdón, señorito Ah, pensaba Vamos Señorito Sergi, estamos a punto de llegar Vale, venga, pues ábreme la puerta, Rilando Señorito Sergi, ya puedes salir Perfecto, venga, va Uf, era muy lento, eh Ábrelo, señorito Ábrelo El señorito Sergi está en la puerta Haga el sabor, eh Señorita Sergi, pase, pase Bueno, tú quédate, si quédate aquí que no vales para nada Que luego encima que no es torpe, pues venga Vale, señorito Espérame aquí, eh Perfecto ¿Qué? ¿Le habéis regalado un iPhone? Ahora viene aquí el chulito de la historia Sí, le hemos regalado un maldito iPhone 15 Pues lo mío va a ser mucho mejor, ya te lo digo ¿Qué? ¿Qué? ¡Chau, madre mía! ¿Vosotros está aquí? ¿Ari está en tu habitación, no? Eh, creo que sí, creo que se ha ido para arriba Vas a fliparlo, tú ya se va a quedar una caca Bueno, ya se verá Chulito ¡Ari! ¿Por qué ha venido maldita, me entiendo? No, 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 imposible Yo no es mi culpa Es lo más normal del mundo, soy novio Que me da igual que no, que no y que pumpe, ya está, vamos, vamos, vamos Seguro os andaba con un beso ya Buah, es que sigo sin creerme que hartamente ¡Hola, mi amor! ¡Qué susto, hola! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien, súper, súper Me alegro Uy, te han dado la una y fue un 15 El arte así, no sé, no me lo esperaba para nada O sea, me ha dicho que para mí, que no sé Qué chulo, ¿no? Sí Pues mira, yo creo que tengo una cosa mejor ¿Pero? ¿Ah, sí? Sí Es que esto no me mola absolutamente nada, están ahí hablando ¿Y qué están diciendo? Pero, para eso nos debemos que ir de casa Pero, no sé, si tú estás loco, ¿cómo me voy a ir de casa? Tú hazme caso, te lo juro que no te va a pasar nada Es que no los he escuchado muy bien, pero me da igual He activado absolutamente todas las cámaras Del perímetro de absolutamente de toda la casa Para ver, en cualquier punto Si se dan un maldito beso Yo ahí estaré viéndolo y grabándolo, ¿sabes? Te voy a pintar los ojos, ¿vale? Pues espera, que dejo esto aquí y no voy a hacer Sí, déjame Vale, a ver Uy, se ríe un poquito más de cuidado, ¿no? ¿Y qué pasa? Deja que se den besos de verdad Que no pasa nada, tío No, que ve que no Deja de discutir Si se dan un beso, lo voy a tener a la vista Y sobre todo, nadie puede ni entrar ni salir de la casa Vámonos de aquí Venga, déjanlos ahora, venga Vale, dámelo a mano, dámelo a mano Si me está delante, que yo me voy a esconder Vale, pues venga Vale, vale, a ver Estoy alante Acompáñame Aquí, vale Uy, uy, uy Aquí, aquí hay El armario, vale, vale Aquí, te he quitado, no, aquí nada, no Aquí no me voy a ir Aquí está Vale, vale, la puerta Suéltame, porque no lo haces bien A ver Muy bien, ¿ya eres listo? Sí, no te hacen por mi amor Esto Dame la otra mano Ya está, último, ya está Ya no hay nada Ya no hay nada Vale, vale, ya está Oye, como que está tardando mucho ahí dentro, ¿no? Sí, bueno, y no pasa nada Dejalo, que no están hablando de muchísimas cosas No, tú, pica Pica, pica Hola ¿Qué estáis haciendo ahí dentro? ¿Podéis abrir la puerta? No me queda más remedio Tres, dos, uno ¡Ajá! ¡Quillados! Eh, ¿Hola? ¿Dónde están? ¿Hola? ¿Estos? ¿Estaban allí? ¡100%, tío! Es imposible que se hayan ido Yo que sé, mejor estar en la cama ¿En la cama a las 12 de la mañana? Uy, 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 eso es muy raro, ¿eh? Sí, pero todo puede ser Vale, Maxi Busquad Esto no me está gustando nada Hola Ari, Sergi, hola Vale, Maxi Busquad Ya los está al final del vídeo Sobre todo no olvidéis suscribiros al canal Que es total, perfectamente gratis Ya sabéis absolutamente todos los días A las 8.40 Vlog diario todos los días 35.000 likes a este vídeo sí o sí Y sobre todo suscribiros al canal Dándole al botón rojo Bueno, va, vamos a entrar Vale, yo ahora mismo estoy muy, pero es que muy nervioso Tres, tres, dos, uno ¡Ajá! ¿Qué? Vale, no entiendo absolutamente nada, mirad O sea, que está todo esto movido Hay una maldita cortina tirada ¿Que ha habido aquí una pelea o qué? No sé si ha habido una pelea Pero un terremoto seguro que ha habido Vale, Maxi Busquad Personalmente esto no me está gustando absolutamente nada Ari y Sergi estaban justamente aquí Y de repente han desaparecido de una maldita faz de la tierra ¡Hay que buscarlo así o sí! Vale, Ari, vengo ¡Ay, mira! ¡Señorillo, Sergi, déjame que el niño le ayudo! ¡Le ayudo, le ayudo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hace falta que no sirva para mí! ¡Qué rápido ha sido usted! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A esa! ¡A mí, por favor! ¡Ay, pero que no me ha dado! ¡Avanzamos! ¡Venga, mayordomo, siéntala! ¿Qué? ¿Cómo que mayordomo? ¡La llave, dónde está? ¡Pero, ¿qué eres torpe? ¿Cómo estás torpe? Están aquí, están aquí Ah, vale, vale ¡Ari! ¡Ari! ¿Ari? ¿Max, tú has visto a Ari? ¿Qué le ha dicho que está por ahí? ¡Ari! ¡En el paso tampoco está! ¡En el salón tampoco está! ¡Ari! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! ¡Ari! ¡Vamos al máximo, va! ¡Ari, ari, ari! ¡Es que es el último sitio donde puede estar! ¡Me cagó la leche! ¿Dónde maldita mente está? ¡Ari! ¡Ari, ari! ¡Sí, yo le ayudo, yo le ayudo! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces? ¡Ay, qué va a ser por ahí, Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo siento, lo siento Yo me pongo en el medio, ¿vale? Es un poco torpe tu mayordomo, ¿no? Sí, yo me pongo en el medio para mi hija Pero, espera, eh, tu may... Espera, me suena un poco la voz ¡No, no, no! ¡Nos vamos! ¡Es que dónde puede estar, macho! Pues yo no tengo ni idea Yo tampoco Es que toda la casa está plagada, literalmente, de cámaras que entendí el otro día Literalmente está por todas las esquinas Así que podemos revisar las cámaras, ¿no? Es verdad, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Es verdad, es verdad, chicos Así que antes de revisar las cámaras, no os olvidéis de ¡Harta Moda! Ya sabéis que tenéis un controlazo de cosas Que si sualeras, que si tops, que si estuiches, que si libros, que si mochilas ¡Absolutamente de todo! Así que decidselo a vuestros padres porque se están agotando muy rápido Así que corre, corre, corre y compre ya uno Si no, te quedas así Y después van a abrir los lloros porque está cerca la Navidad ¡HartaModa.com es la primera en la descripción! Ya hemos llegado, ya hemos llegado, señorita, ya hemos llegado ¡Me ayudo, me ayudo, me ayudo! ¡Lo siento, lo siento, lo siento! ¡Mi mochila! ¡Lo siento, lo siento! ¡Te cuido con mi princesa, ¿eh, ahora? Señorita, si yo no estoy haciendo nada ¿Puedes? ¿Puedo? Creo que sí Bueno, mis hijos, justamente aquí tenemos las cámaras Vamos a ver la cámara justamente de la caseta del calvo Y ahí parece que no hay absolutamente nada Vale, la cámara justamente de aquí, la piscina Tampoco hay nada Nada La del pasillo de aquí atrás Tampoco se ve nada ¡Joder, tío, ¿dónde está? Sigue, sigue A ver, Sergi, dime dónde estamos Ari, estamos en un sitio muy especial Pero, pero, dime dónde, Sergi Bueno, ya lo verás Vale, me está empezando a rayar muchísimo ¡La cámara de la entrada! ¿Eh? ¿Por qué está en negro? Está como cortado ¿Qué raro? Algo raro está pasando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces para allá? Bueno, Ari, así que te voy a quitar la venda ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿No ves nada? No, no ves nada Ah, el mayordomo es becario Ari, no es becario Es mayordomo Pero yo he contratado para algo Pero yo le veo la cara de becario Aquí no es Yo le veo la cara de becario Son exactamente iguales Entonces, pues, me confía Igualitas Pues, una Alfredo II, señora Puede pasar ¡Sí, lo que no! ¿Y lo que esto? Para nosotros solos Mira, tengo esto ¿Necesitamos algo más? Lo siento Lo siento Lo siento ¿Necesitamos una cosita más? No, no, no Dígame Primero, el tío El tío de las noches de la casa Ah, no Esta es la otra Es que claro, señor Comerás que te me ha dado un gasto Y ahora mismo no sé El tío de las noches Y luego ¿No se hace como van? Así ¿Puedo? Sí, dígame ¿Cuáles chuches? Ari, ¿cuáles chuches te gustan? Bueno, una de las únicas Las sandías Pues, sandías Venga, de lado Era, era Espera, espérate Déjame un segundo Déjame un segundo Que me colabas chuches La primera No me acuerdo La segunda Una de las chuches me ha dicho Sí De sandías De sandías Venga, tira ¡Una! ¡Tira! ¡Va! ¡Yo te sacatea! Es que es muy tonto Te lo juro Bueno, yo sigo pensando Que me caeré Bueno, te explico Porque tengo una sorpresa Gigante Que te voy a dar a ti Perfecto Hola, pero en todo caso Blondie Te lo juro O sea, tiene dos salones Si no me equivoco Pero bueno Ari Te voy a decir una cosa Dentro de tal habitaciones Hay peluches escondidos Tres exactamente Y en el final Si encuentras todos Que te voy a dar Un minuto y medio A ver, a ver, a ver Es que me cago en la maleta Se va a demostraros correr ¿Sí dónde están? A ver, pero ¿qué vas a hacer tú dónde están? Si no sabemos ni nosotros dónde están Bueno Secretitos ¿A qué no queremos secretos? Aprendiros ya Por favor ¿Dónde están? Pues para eso necesito un poco de dinero Bueno, un poco bastante Que encima no vas a chantajear Pero tú de qué vas Estás diciendo que en tres habitaciones Hay en cada habitación Un peluche escondido Y que me vas a dar un tiempo O sea, un minuto y medio Para encontrarlo Y si lo encuentro Esos tres, ¿qué pasa? Te voy a decir una cosa muy especial Y te voy a decir una cosa En esta habitación Hay un peluche Y te doy Un minuto y medio Yo no voy a decir nada Primero el dinero ¡Saca dinero ya! ¡Saca! ¡Venga! ¡Venga! ¡50 euros! ¡Hombre! ¡Con eso! ¡50 euros por la información! ¡Es mucho dinero! Dame más ¿Cuánto más? ¡100! ¡Toma 50 euros más! ¡Pero ya es la última cantidad! ¿Qué te voy a dar? ¡No, que no le den más! Con esto ya se puede comprar mis chuches ¡Ehm! ¡150 euros! ¡¿Quién?! ¡150 euros! ¡Pero tú estás loca! ¿Qué quieres hacer? ¡Horre! ¡Aquí ya empieza! ¡Equí está! 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 ¡Varre escondiendo! ¡Varre! ¡No! ¡Por aquí tampoco! ¡Por aquí tampoco! ¡Es gigante! ¿Cómo quieres que lo encuentre? ¡A ver! ¡A ver! ¡Congelada! ¡Congelada! ¡Pero es que congelada! ¡Var! ¡Congelada! ¡Congelada! ¡Ojelada! ¡Congelada! Caletito, caleta! ¡Lava, lava! ¿Lava! ¡Lava! ¡Por aquí! ¿Equielas? ¡Lava! Lava! La va, la va, la va, la va, volcar, 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 ardiendo, pero quemándote, ya, es que, venga, ardiendo, quemandísimo, quemándote, 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 pero, ahora, 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 sí, quemando, pero que no llego, ah, aquí te lo cojo, ah, que bonito, vale, muchas gracias, yo también te quiero, si te gusta, si, muy bonito, ahora, 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 ahora faltan dos, ¿no? Pero claro, ahora faltan dos, aún, pero sí, dame, pero tú estás siempre bien, seguro que ya sabes dónde están, que sí, que lo sé, va, toma 150, toma 250, solo quiero saber dónde están, porque estarán, tan bueno, y no me gusta eso, ¿dónde están? Bueno, os voy a pasar la ubicación, porque se han ido a una casa, solos, ¿cómo que solos? Solos, ¿cómo que se han ido a una casa ellos dos solos? ¡Pero si tienen 11 años! Yo qué sé, Arta, a mí no me lo cuentes, eso era tu hija, ¿no? Arta, eh, tenemos que ir ya, porque esto es muy duro de 11 años, no es normal, no es normal Pues, pues, vámonos, eh, pásame la ubicación, eh, aquí, pásale, igual, eh, pásale ya, eh, pásale ya ¿Qué no te indica lo que era más buscados? O sea, se han ido a una maldita casa, solos, en plan, no entiendo absolutamente nada Vale, chicos, tenemos que ir urgentemente hacia ahí, porque es que literalmente, como los pillemos haciendo cualquier maldita cosa, esto no me mola nada, ¿cómo que una casa? Bueno, pues, porque el chaval le querrá hacer una sorpresa, Ari, no pasa tampoco nada del otro mundo Vale, Ari, ahora vas a salir fuera, vas a quedarte flipando Vale Pues aquí está el patio Ay, mía, pero qué bonito Ay, la piscina con lo que me gusta, nada, Dios mío, me encanta, mira, que, ah, qué bonito Hola, hola, ya estoy ahí a las chuchas Becario, esas no son las que me gustan Es que es bobo Tira para allá, venga Papá, aquí está el segundo comedor Hay dos comedores Pues si te casas de uno, te casas de otro Aquí tienes las figuritas, un montón de cosas Mira, ay, qué bonito Madre mía, y encima está la chimería La chimería que te he dicho antes, tío, 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 tío Es el segundo de la chimería Sí, muy bien Ay, la que no me lo esperaba, eh, te lo... No me lo esperaba Pues, pues ya llevamos dos peruches Ahora farán el último Así que, no sé, presentame más sitios a ver si lo encuentro Vale, pues ahora te presentaré más sitios Pero que son muy pequeños, tío Sí, pero que yo no estoy diciendo que hagan nada Sino que a lo mejor le he preparado un regalo increíble de esa casa y ya está ¿En qué cabeza cabe que un niño de 11 años compre una casa o alquiere una casa? ¿De dónde sacas tú eso? Vamos a ver Ahí está mi maldita pregunta y por eso me suena muy, muy, muy raro Y ahora vamos a subir a la red de arriba Ay, por eso es la que te acerco, ¿Aquí qué hay? Ay, no, 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 ¿Qué hay? Aquí no hay nada, aquí no, no hay nada, es solo nada Es una, justo cuando abre una puerta y una pañeta y no hay nada más Venga, va No se puede abrir, poniendo una cosa que es mejor que no ¡No, señorito, señorito! ¡Vamos a abrir la puerta! ¡No! ¿Qué dices? ¡Es verdad que hay un secreto, hay un secreto! ¡Oh! ¡Que lo voy a hacer! ¡Yo no he hecho! ¡Te juro que al final no te vas a pagar, eh! Lo siento, lo siento. Vale, vale. Pues aquí hay... No, mejor que no entres. ¡Hay un secreto! Lo siento. Solo te lo recomiendo que no entres aquí. Te lo recomiendo. ¡No! 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 ¡No se ha visto nada! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Ahí te quedas tú, eh! ¡Para siempre! ¡Bueno, vamos a comerlo! Me acuerdo, señorita. ¡Espera, espera! Voy yo otra vez, voy yo. Vayan con cuidado, eh. De este lo compré, dame la mano a mí. No, a ver, señorito, pero es que tampoco es que me vaya cayendo por las escaleras ni nada. Lo digo porque hay que ir con cuidado porque... Con cuanto antes lo digo, antes me caigo. Paras ya. Paras ya. Paras ya. ¡Becario! Paras ya. Bueno, pues señorito, si me acompañan, las luces van un poco mal, pero ahora mismo sí que están encendidas. Porque becario quiere estar aquí. Sí, señor. Sí, señor. Ya está. ¡No! ¡Es un salario! No, sí que se puede. Por supuesto que se puede. Miren, ¿eh? Señorito, ve. Aquí usted podría caber perfectamente y puede guardar pues todas las cosas que desee. Podemos seguir. Pecario, pero que no responda. ¡Ay, sí, señorito! Disculpe, 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 disculpe. ¿Qué haces? Disculpe, señorito. Disculpe, disculpe, disculpe. Bueno, ve, es multifunción, ¿eh? Vale, pues creo que es justamente aquí a la derecha, gira, vale, bomba. Vale, ¿esta de aquí? Sí. Creo que es justamente esta casa de aquí. Mirad esta auténtica locura. Pero, ¿y esta casa? Pero si es enorme, es más grande que la nuestra. Ol, 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 qué tocha que es esta maldita. Hostia. ¿Esta es vincario? Vale, Ari, aquí está la última habitación. ¡Es la más grande! Esta sí que me queda unir. Y mirad, hay un bolucho ahí. Que ahí dentro hay un sobre, que bueno, que es una cosa que te quiero decir. ¿Vale? Es la sorpresa que me quiero decir. A ver. Ábrelo y ahora lo verás. Ay, qué bonito, Sergi. A ver. A ver. 3, 2, 1. ¡Vecario! ¿Qué viste? Por favor. ¡Vecario! ¡Vecario! ¡No me lo he creado! ¡Vecario! 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 ¿Qué te pasa, tío? Lo pido privado. Pero becario, ¿de qué vas vestido, tío? No les conozco a ustedes de nada. Becario, pero si has vivido con nosotros, tío. Dimitri, llámame a la grúa ¿Qué dice este tío? Escúchame, escúchame, becario, una cosa Sergi se ha llevado a Ari Y Abril nos ha dicho, nos ha pasado la ubicación de esta casa ¿Tú sabes algo donde está Ari? Fuera, propiedad privada ¿Te los estás encubriendo? Esto es una propiedad privada, estáis en la franja amarilla Becario, alejesos Si pasa de esta línea, tendremos un problema Princesa mía, ¿te quieres mudar conmigo? ¿Sí o no? ¡Belabri! ¿A esta c*****? Pero tú ya solos, ¿eh? Uff, no sé Bueno, tú tienes toda esta casa para nosotros dos solos Tenemos un montón de comodidad Las consecuencias son Porque tienen que haber unas consecuencias Si te mudas aquí, no puedes ir al máximo Pero estaríamos aquí los dos Aquí tienes un montón de espacio Mira, si quieres, mira, te dejo una habitación para ti solo Si te quieres hacer aquí lo que quieras Una habitación para el maquillaje Otra habitación para el maquillaje Vale, Sergi, pues creo que al final Uy, qué miedo, qué miedo, qué miedo ¡A la becario, qué miedo! Si pasa de esa línea Pero qué línea, no hay ninguna línea ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Becario! ¡Becario, becario, becario! ¡Ey! Chicos, ni becario ni nada Soy Alfredo, ¿vale? Alfredo, suéltame, por favor Así que venga ¡Vamos, fuera! Calma, calma, calma No entiendo absolutamente nada O sea, becario está encubriendo Porque Ari y Sergi están justamente aquí ¡Sí, quiero darlo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque la verdad es que... Bueno, esto Harta no lo sabe Pero bueno, da igual No miremos por Harta Y ahora vivimos juntos Va, metíos en el coche y dejamos de hacer el tonto ¡Qué raro que estás, becario, macho! ¡Que tengas un buen día! ¡Hasta luego! ¡Madre mía, amor hermoso! Escuchadme, chicos 100% sabemos que Ari y Sergi están justamente aquí ¿Pero qué hace becario aquí? ¡Es que no, que no entiendo! ¿Pero quién es Dimitri? ¡No entiendo! La cosa es que en Máximo Squad Mañana nos vamos a colar en casa de Ari y de Sergi Porque creo que Ari se ha mudado para siempre con Sergi ¡Suscríbete al canal!